¿Qué es lo objetivo? Los oigo ahí delante. Podemos pasar por aquí. Por aquí abajo. ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados tés. ¡Oh, Dios! ¡Ay, mira! Están aquí dentro con nosotros. Distráelos, si puedes. Veo más luces. ¿Has oído yo? Mierda. Por aquí. Sí, vamos. No nos vamos a quedar para averiguarlo. Abajo, silencio. Ha faltado poco, Tess. Ojalá valgas la pena. Tess, ¿sabes por dónde ir? Parece muy diferente. Espera. Veamos a dónde llega. Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. Creo que podemos colarnos por aquí. El cuadrón Charlie informe. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parar la persecución e informar al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Detente para coger aliento. Joel, mira a ver si hay algo útil. Claro, jefe. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. Espera, espera. Dios. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. Vamos. Vamos. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Y que lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. Que te den, tío. Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto. No me creo. Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. La madre del cordero. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de altos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. ¿Qué demonios es eso? ¿Tess? ¿Lo has oído? Sí. Pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salto? Por el momento. Vamos. 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 Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí. Por aquí. ¿Ves algo por ahí? No. Sigue buscando. ¿Algo? Por ahora no te separes de ella. A su suerte. ¡Eh, Tess! Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretengamos. No. Ah, otro mierda. Joder, chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Los chances están ciegos? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Sí. Si le echas un clic, escóndete. Así es como... Mierda. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. ¡Echame una mano con esto! ¡Joel! 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 ¿Estás bien? No, ¿y de qué? Busquemos suministros. ¡Mierda! Así de intenso. Desde luego. Toma, cúrate. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Venga, larguémonos de aquí. Madre mía. Ahí arriba, mirad. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Vale. Despejado. Vamos, Ellie. Vale, arriba. Vamos. Ya está. Vale. Vamos. ¿Chasqueadores? ¡Mierda, papá! ¡Mierda, papá! Ya está. ¡Mierda, papá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, espera. ¿Ves? Todo va bien. Ah... Abajo que vamos. Vamos. Manos a la obra. No... No... ¿Quieres relajarte. Por aquí. No... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, vamos. Mierda, lo hemos logrado de verdad. ¿Todos bien? Sí, en marcha. Se nos da muy bien eso. Se llama suerte. Y se nos va a acabar pronto. ¿Dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. ¿Qué nos pasamos por este camino? A ver qué encontramos. ¿Qué nos va a hacer? ¡No! ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? ¡No! 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 ¿Qué pasa? Vale, allá vamos. Vale, allá vamos. Vale. 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 Gracias. 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 Mierda. Gracias. 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 James. Gracias. Gracias. He estado cerca. He estado cerca. He estado cerca. Tenemos que cruzar. Ahí está. Ese es nuestro edificio. Atrás. Muy bien. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya... Menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! Venga ya. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Es justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. Mira esto. Lleva un logotipo de luciérnasa. ¿Y si llegamos allí y están todos muertos? No va a pasar. Pero, ¿cómo lo sabes? Ya lo sé. Ah. Mira, todo irá bien. Vale. Subid y saltad. Allá vamos. Ya estamos, Tess. Mientras siga ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Sígueme. Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar las gracias. Sí, claro. No. 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 ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace Estés? Dios, quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enseñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me ha mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy. Mierda. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! ¡Vete! ¡Vete de una vez! Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? ¡No puedo creer lo que hemos hecho! ¡Alto! ¡La hemos abandonado! ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. ¡Oh, tío! ¡No! Iremos arriba. Probablemente podamos salir desde ahí. Ya, seguid avanzando. Objetivo neutralizado. Ha acabado con dos de mis hombros. Recibido. ¿Tes? Vosotros. Derribad la fuerza. Vosotros conmigo. ¡Vale! Pronto estarán aquí. Vámonos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué hacemos? ¡Joel! ¡Lo tengo! Comprobemos el pasillo. Tú, mira ahí abajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, suya! ¡Cúbreme! Acacha la cabeza. ¡No, suya! ¡Cúbreme! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajáchate! Hay un soldado por aquí. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Yo voy por aquí. Mira ahí abajo. ¿Dónde coño están esos tipos? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé nadar Ya se nos ocurrirá algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me dejaréis aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Espera ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calle con sin salida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad? Vale, vale Cuidado Cuidado Te tengo ¿Qué pasa? La tengo Nos vamos de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mira... Lo de Tess... Lo de Tess... No sé ni qué... ¿Qué pasa? 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 Vamos, el culo. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada, es que... Nunca había visto algo así, eso es todo. ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque. Mola bastante.